En La Piedad impulsamos la educación de niños y jóvenes. Continuamos entregando becas municipales a estudiantes desde nivel primaria a licenciaturas. Más de 3.000 alumnos beneficiados con una inversión superior a 5 millones de pesos al año. Con más educación. En La Piedad vamos hacia adelante. Gobierno Municipal 2012-2015 La información más importante del momento por Videa Noticias. Videa Televisión, miembro de Amtelka, presenta Este día fue tomada la carretera La Piedad-Nomarán. Esto por parte del Comité Ciudadano que exige al presidente municipal de Nomarán, José Luis Madrigal, rinda cuentas respecto a las finanzas del municipio. Quieren saber qué es lo que está pasando con el dinero que está entrando al municipio. Nada más está registrado un millón y medio en obras y la gente es lo que trae el desacuerdo. En cada reunión de Coabildo nos ha dicho que hacen gestiones, pero ha habido poca respuesta. O sea, no nos han dado respuesta de que haya dinero o no haya dinero. La presión que queremos es que el gobierno del estado vengan, que venga auditoría y que hagan caso. Si es cosa del gobierno del estado que no manda dinero, pero que se dé la cara y que se nos diga no está entrando dinero, no hay dinero por esto y por esto. Y la gente está pensando otras cosas. Todo este tiempo ha dicho que no entra dinero al municipio, que no hay, que le recortan y que esto. Tenemos nosotros el último informe trimestral donde nos dice que ha entrado más de 21 millones de pesos. Pero hay cosas que no están bien, que nosotros como regidores vimos que no estaban bien. Están infladas. Ajá, están infladas. Entonces nosotros no aceptamos el informe trimestral. La mayoría de los regidores mandamos el papel al Congreso del Estado donde le pedimos por favor que nos den cuentas de cuánto dinero entra y cuánto sale para saber nosotros realmente. Porque la gente es la que nos está presionando. Ellos tienen un comité que se llama Frente Cívico y ellos son los que organizaron todo esto. Es la única solución que le vieron porque se pensó tomar la presidencia, pero a tomar la presidencia el Congreso del Estado puede tardar un mes, dos meses y no hacer caso a lo que se le está diciendo. Sí hay algunas personas que andan por aquí, creo, del gobierno y se está llamando para allá, pero respuesta no hemos tenido. Lucio Videles, quien es uno de los organizadores de este movimiento, comentó algunas anomalías de las cuales quieren despejar dudas con el Edil. Sin embargo, afirmó que el alcalde no les ha dado las facilidades ni la información requerida. El malestar mayúsculo que hay en la ciudadanía es precisamente que no han querido explicarles lo que sucedió a raíz del baile que organizó el presidente, que de ninguna manera fue aprobado por el cabildo, que él lo hizo a su capricho y a su gusto. Y donde también hay documentos por ahí que andan circulando ya en la población, donde se comprobó que sacó fondos o sacó recursos del fondo 3 y del fondo 4 para pagar la banda del día 16 de septiembre. Y eso la gente no lo tolera, no lo va a permitir. Y por esa razón, ya hace un mes y medio que le están exigiendo al Congreso, ya se le mandó también documentos al gobernador y nadie ha dado respuesta. Después precisamente del evento este del baile famoso, no tuvo recursos para pagarle al personal y cuando los policías fueron a pedirle, a que les dijera cuándo les iba a pagar, fueron despedidos seis policías y también algunos otros compañeros que estaban laborando. En total son 36, 37 personas las que fueron despedidas. Entonces eso no puede ser y si se tiene que destituir, pues eso ya lo determinará la auditoría conforme a los resultados que emanen de ella. De forma coordinada, la Secretaría de Salud de Michoacán y el Hospital General de la Piedad realizaron las decimoquintas jornadas de enfermería en la piedad. En cabezados por el comité directivo que preside el doctor Javier Saldaña, director del Hospital General de la Piedad, es que este viernes 16 y sábado 17 se estará capacitando a todas las personas que tienen como profesión la enfermería de la región. Serán 12 conferencias las que este fin de semana se estarán impartiendo para lograr capacitar a estos elementos. Se iniciará la dopamina a dosis máximas, dando un efecto inotrópico y vasoactivo. Va a ayudar a que el corazón trabaje adecuadamente y va a hacer que las resistencias vasculares que estaban abatidas se eleven. Tiene que vigilar que esté bien instalado, que no estén los cables mal colocados o que no esté haciendo interferencia, porque así nos va a dar un brazo que nosotros pensaríamos que no es normal. La hipotermia condiciona muchísimas situaciones nocivas para él. Produce vasoconstricción, produce depresión miocárrica, arritmias en ese paciente. Este día se realizó la jornada laboral coordinada por la Dirección Estatal del Empleo de la Piedad. Son 15 empresas presenciales y 600 vacantes las que estamos ofertando. En sistema son 660 empresas y las 45 empresas que nosotros estamos dando los informes en forma virtual y por medio de nuestro sistema, son todas vacantes muy interesantes. Tenemos de todos los niveles, son desde nivel secundaria, preparatoria hasta nivel profesional. Las personas que nos están acompañando en los stands se están integrando a partir de las 9 de la mañana, 9 y media. Nosotros empezamos a las 10 y estaremos hasta las 3 de la tarde. La federación junto con el gobierno del estado, por medio de la Dirección del Empleo, estas jornadas las hace tres veces al año, una cada cuatro meses. Hubo la primera que fue en el mes de marzo, la segunda que fue en el mes de julio y esta que finaliza en el mes de noviembre. La vez pasada que tuvimos nosotros la Feria del Empleo, que yo te puedo poner como referencia, tuvimos 800 personas que vinieron a buscar empleo. Teníamos un promedio de 650 vacantes y 20 empresas presenciales. Ahorita nosotros esperamos un promedio de 500 personas mínimo y que podamos atenderlas con las 15 empresas presenciales y las 45 virtuales. La vinculación entre las empresas, que los buscadores de empleo no vayan a buscarlos a las empresas, sino que estén aquí, que estén presentes y que puedan hacer su reclutamiento de una vez. La agencia automotriz Honda realizó la presentación del nuevo auto Accord 2013. La agencia automotriz Honda, que es la primera vez. La agencia automotriz Honda, que es la primera vez. Este año es muy significativo para los michoacanos, ya que por primera vez a partir del 12 de diciembre, dos nacimientos y dos árboles de Navidad elaborados por las manos de artesanos michoacanos van a ser presentadas en el Vaticano, así lo señaló la periodista María Valentina Larraqui. En su asistencia a la colocación de la ofrenda floral al Monumento a Juan Pablo II, al sur de la capital michoacana, como muestra del cariño a su santidad y a los michoacanos, la periodista resaltó que la presencia de dichas obras de arte en la Santa Sede es de suma trascendencia para Michoacán, ya que por primera vez nuestro Estado participará en una Navidad mexicana en el Vaticano. El Gobierno Municipal de la Piedad, a través del DIF, en coordinación con su similar de Michoacán, efectuó una jornada de adaptación de aparatos auditivos, donde además de piedadenses se atendieron a personas de los municipios de Angamacutiro, Briseñas, Churincio, Yurécuaro y Sináparo. Con una inversión superior a los 200 mil pesos, por parte del sistema DIF Michoacán, se atendieron a 22 pacientes que requieren aparatos para la audición. De estos beneficiarios, la tercera parte son piedadenses, que con este auxiliar mejorarán su modo de vida, ya que una discapacidad auditiva puede resultar en un aislamiento social y derivar en otros padecimientos. Usted está informado. Videanoticias lo espera en una próxima emisión. Miembro de Amtelka.